Vale, lo que tendréis que hacer es acceder a la descripción del vídeo, o sea, yo os he dejado un enlace en mi página web donde vais a poder acceder a esta página que es desde la cual vamos a poder descargarnos el DirectX. Vale, una vez en esta página le vamos aquí a seleccionar el idioma, en mi caso sería el español, le damos a descargar, esperamos un poco, aquí le vamos a dar a guardar y aquí, bueno, ya comienza a descargarse, la descargué súper rápida, le damos clic y nos va a pedir permisos de administrador para poder ejecutar el instalador, le vamos a dar a que sí y nos va a abrir ya el cuadro este de instalación, aquí le damos a aceptar, siguiente, vamos a desmarcar esta opción, le damos a siguiente y ahora simplemente esperamos un poco a que comience la descarga de lo que viene a ser el DirectX. En mi caso, por ejemplo, no se instala porque yo ya lo tengo instalado y tengo la última versión actualizada, pero bueno, vosotros comenzaría a instalarse y una vez que haya terminado le daríais a finalizar y ya estaría. Es importante que siempre que queráis descargar cualquier aplicación de esta DirectX o el Microsoft Visual C, creo que era, que la descarguéis siempre de fuentes oficiales como de la página web oficial de Microsoft para así os podéis evitar cualquier problema de virus y tal. La página esta que os paso yo es la página oficial de Microsoft, como podéis ver aquí, y es desde el sitio más seguro para poder descargarlo, etc. Y bueno, esto sería todo compañeros, espero que os haya gustado el vídeo, este breve vídeo y sencillo. Cualquier duda, cualquier sugerencia me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Nos vemos en un próximo videotutorial. Hasta la próxima.